La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Una veintena de viviendas fueron dañadas por una tromba que cayó en el centro de la cabecera municipal de Arteaga, Michoacán. Tenemos un dato preliminar de 20 viviendas afectadas, algunas con desprendimiento de techos de lámina, otras con la perforación de estos mismos techos. Serían cerca de 80 personas. Granizo de más de 5 centímetros provocaron perforaciones en decenas de techos de láminas de cartón y la caída total de una veintena de techos de asbesto. Sí, fue una tromba, más bien. ¿De cuánto tiempo, más o menos, el tamaño del granizo? El tamaño del granizo habrá sido unos 3 centímetros, más o menos, 3 a 4 centímetros, pero obviamente con la velocidad a la que desciende sí causa estos daños. Autoridades de Protección Civil pronosticaron lluvias y mal tiempo para Michoacán durante todo el fin de semana, por lo que hicieron un llamado a la población a que se mantenga alerta. Vamos a seguir con lluvia todavía. Tenemos todavía los remanentes, baja presión y se esperan de igual manera tormenta eléctrica, caída fuerte de lluvia con posibilidad de granizo. Todo este fin de semana es lo que tenemos todavía el pronóstico de tiempo con estas condiciones. La Secretaría de Política Social apoyó a los damnificados para la rehabilitación de sus viviendas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.